Vamos con el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Hoy tenemos un tema que, siendo todo el tema de Apocalipsis tan importante, yo creo que hoy vamos a aprender algo que es definitivo para todo este tiempo final. Hoy tenemos el tema de los, perdón, un momentico, comparto aquí este. Importante. No lo alcanzé. Ok, es definitivo para todo este tiempo final. Bueno, hoy tenemos el tema de el sellado de los 144 mil y la gran multitud. Pero detrás de este tema, no vamos a ver sino este capítulo en el día de hoy, porque detrás de este tema hay una enseñanza que yo les pido el favor que pongan muchísima atención, porque esto es algo que hemos ignorado la vida entera. Nosotros, nosotros, en la manera como siempre vimos el libro de Higalud o Apocalipsis, este fue uno de los temas que nosotros simplemente lo pasamos como parte de una historia que algún día el mundo iba a vivir. Pero el mensaje que tenemos hoy es el mensaje para mí más importante de todos, y ya les van a ver por qué. Vimos durante los primeros seis sellos cómo en el mundo se iba incrementando a través de abrirse los sellos, de los jinetes primero, de todo eso vimos cómo en el mundo se iba incrementando la maldad, pero cómo este sistema del anti-Yeshua o del anti-Mesías es un sistema que ha venido funcionando por siglos. No es algo que apenas va a comenzar ahora. Ahora es la culminación. Estamos viendo los últimos tiempos. Pero definitivamente nosotros tenemos que entender que ese, recuerdan, ese primer jinete, todo este tiempo, se ha venido trabajando, el enemigo ha venido trabajando este tiempo, y yo diría que con muchísimo éxito, porque una de las cosas más importantes que ha logrado el enemigo en el estudio de la profecía bíblica, es que nosotros nos enfoquemos más en el enemigo que en la propia protección del Eterno. Así que nos hemos pasado la vida especulando acerca del enemigo, y muy pocas veces hemos visto, o ninguna vez, porque muchos no lo conocen, apenas van a conocer hoy una parte, que nunca hemos visto cuál es realmente el rol que nosotros tenemos que jugar bajo las alas del Todopoderoso en este tiempo final. Pero hemos visto cómo la maldad se va incrementando poco a poco. Las guerras, siempre ha habido guerras, porque la gente dice, bueno, pero siempre ha habido guerras. Claro, es que, como les digo, este es un proceso que el mismo Pablo dijo que ya había comenzado el tiempo del Antimesías. Ahora viene en este tiempo final, vimos cómo en el caballo rojo, que es el que en mi concepto está en este momento, trayendo todo ese mensaje a la Tierra, viene con esa espada de división, de separación, con esa espada que está polarizando literalmente el mundo. Pero seguimos viendo más adelante, porque ustedes ya han visto todos los capítulos anteriores, y vemos que también las plagas, las catástrofes, los terremotos, todo se va incrementando poco a poco, aunque todavía estamos en el tiempo de los dolores de parto. El temor en el futuro, terminamos viendo el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando nos está hablando del día de la ira. Recuerden, este proceso comenzó desde el tiempo de Yeshua, y viene hasta el tiempo final, hasta el día de la ira. Apocalipsis 6, 15, terminamos diciendo, que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Esto ya estamos hablando del tiempo final, final. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí estábamos hablando del sexto sello. Es decir, siempre miren, no miren Apocalipsis, nunca estudien el libro, como que sea una secuencia. Recuerden que nosotros, con la mente griega que teníamos, siempre aprendimos una secuencia, como que primero terminaban los sellos, después van a empezar las trompetas. No, los sellos mismos van de principio a fin, y en este fin nos habla del gran día de la ira. Pero recuerden, este es el sexto sello. ¿Qué nos dice Mateo 24, 29? Porque venimos haciendo la comparación, siendo que la profecía de Yeshua sigue literalmente el mismo orden de Apocalipsis. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Recuerden, esto es parte del plan que ocurre al final, después vamos a entrar a estudiar este capítulo de una manera más detallada, pero tenemos que entender algo básico. No vamos a hablar solo de las cosas terribles que van a pasar. Ahí es donde nos hemos enfocado. Nosotros vamos a hablar de qué es lo que el Eterno dice que nosotros tenemos que hacer para estar protegidos. En primera de Tesalonicenses 1.10 dice que vamos a esperar de los cielos a Yeshúa, el que resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, vamos a ir al capítulo 7 de Apocalipsis, pero lo interesante de este capítulo 7 de Apocalipsis es que todavía no es el séptimo sello. En este momento, la visión que Juan está recibiendo hace como un intermedio, un intermedio donde el Eterno le va a mostrar los dos eventos fundamentales y básicos de todo ese proceso que nosotros tenemos que conocer, pero que están en medio de lo que viene, en medio de cuando ya se empiece la primera trompeta. Estamos todavía, no hemos llegado entonces al séptimo sello y nos dice Apocalipsis 7. Después de esto, después de haber visto en el sexto como el día de la ira, dice, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Voy a leer el texto completo y después vamos a entrar en el análisis, porque como les digo, la información aquí es muy importante. Entonces, el ángel le dice, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12 mil sellados. De la tribu de Rubén, 12 mil sellados. De la tribu de Gad, 12 mil sellados. De la tribu de Hacer, 12 mil sellados. De la tribu de Neptalí, 12 mil sellados. De la tribu de Manasés, 12 mil sellados. De la tribu de Simeón, 12 mil sellados. De la tribu de Levi, 12 mil sellados. De la tribu de Isaacar, 12 mil sellados. De la tribu de Sabulón, 12 mil sellados. De la tribu de José, 12 mil sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12 mil sellados. para un total de 144,000 sellados, pero vamos a entrar a mirar, primero, ¿quiénes son estos sellados? ¿Por qué ese sello? ¿En qué consiste el sello? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son? Porque hemos sabido siempre que hay mucha especulación con respecto a quiénes son los 144,000 sellados, pero empecemos por notar lo siguiente, son 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu de Israel. Nosotros tenemos que tener en cuenta un dato que es muy importante, desde el mismo Bereshit, desde Génesis, recuerden que Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como una tribu más, entonces, por eso es que hay mucha gente que no sabe la adopción de Efraín y de Manasés, que no entiende el por qué aparecen acá estas tribus, pero no aparecen ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Realmente, realmente, con la adopción de Efraín y Manasés serían 14 tribus, siempre, recordemos, por ejemplo, cuando el Eterno repartió a Israel alrededor del tabernáculo, lo repartió, pero a Leví lo dejó en el tabernáculo, porque siempre va a haber, como hay una tribu más o dos tribus más, porque recuerden que la casa de José, a veces se une con Efraín y a veces se separa, recibe el nombre de casa de José o recibe el nombre de casa de Efraín. En este caso, tenemos a Manasés y en este caso, nosotros entendemos que Manasés está reemplazando a la tribu de Dan. Pero un primer punto muy importante en este análisis, aquí tenemos muchas cosas para mirar, los 144 mil nos dice que son los portadores del sello del Eterno, son un grupo muy especial, con una misión muy especial, ahorita vamos a verla, y que están recibiendo, están recibiendo autoridad. Pero muy importante esto, no hay gentiles. ¿Cuál era la razón que nos daban nosotros o que nosotros mismos encontrábamos cuando estábamos en la iglesia? Que nosotros creíamos todavía que existía un rapto previo a la tribulación. Entonces decíamos, no, la iglesia está en el cielo, pero esos son siempre. Y si ustedes hagan el ejercicio de escuchar varios mensajes de quiénes son los 144 mil, y ustedes van a encontrar que la mayoría dice que son 144 mil judíos. Primer punto muy importante que vamos a entender acá, son 12 mil de cada tribu, no son 144 mil judíos. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, en primer lugar, la importancia que tiene entender la división de Israel en las dos casas. Porque, ¿qué está haciendo el Eterno en este momento? ¿En qué proceso estamos nosotros? Nosotros estamos recibiendo la revelación de nuestra identidad alrededor del mundo. Cada día se levantan miles y miles que entienden que el velo es quitado, como dice en Romanos 11, y la gente va entendiendo que nosotros somos esa casa de Israel que se está poniendo en pie. ¿Cuál era la casa que ha estado presente siempre? La casa de Judá, la casa de Judá que comprende a Leví y a Benjamín. Ellos están acá, con eso no tenemos ninguna discusión. Hay 12 mil de Judá, hay 12 mil de Leví y hay 12 mil de Benjamín. La casa de Judá está presente toda. Pero, ¿qué está pasando con la casa de Israel? ¿Cómo se hubiera podido interpretar estos 144 mil hace, digamos, 20 o 25 años, cuando no se conocía la división de las dos casas de Israel ni la posterior restauración? De ahí es de donde viene que todo el mundo pensara, no, son 144 mil judíos. No, no lo son absolutamente. El plan del Eterno en este momento es levantar otra vez las tribus. Recuerden que el mismo Eterno nos dijo que él conoce nuestros caminos. O sea, él sabe, él sabe a quién está llamando. Si usted hoy me está escuchando y ya sabe de su identidad israelita, usted ya puede estar seguro que su ADN es de una tribu. ¿De cuál? No sé, no tengo ni idea, pero el Eterno sí sabe. El Eterno sí sabe y nos está llamando. Hoy, entonces, nosotros podemos explicar de dónde salen los 12 mil de cada tribu de Israel. ¿Cuál es la misión de esto? Al saber que no hay gentiles y que no hay un rapto, y como ahorita lo vamos a comprobar aquí, que no hay un rapto, al saber que no hay gentiles, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no es llamada a ser sellada en este primer grupo, a ser sellada y a recibir autoridad? Porque la iglesia, la iglesia cristiana hoy tiene que entender que tiene que dar el paso. Mire, yo estoy segura por tantas personas cristianas, en especial tantos pastores que bendito el Padre, ahora último, se ponen en contacto todos los días haciendo preguntas y todo. Yo estoy segura de algo. Todas las iglesias cristianas ya han escuchado hablar de este regreso y de esta restauración de Israel. Por favor, a los pastores, esta es la hora de ponerle seriedad al asunto. Miren afuera lo que está pasando. El Eterno nos está llamando de regreso porque el tiempo final es el eje de todo el tiempo final es Israel. Recuerden, la iglesia tiene que entender en este momento su verdadera identidad y entrar en obediencia. Por eso se dan cuenta que ni hay una tribu aquí que fuera de la iglesia, ni existe en la Nueva Jerusalén una puerta de entrada para la iglesia gentil. Así que es hora de despertar. ¿Cuál es el trabajo principal de los 144.000 sellados? Siempre se ha pensado hasta hoy. Realmente la palabra no dice una función especial, aparte de la que les voy a mostrar ahora. Pero siempre se ha hablado de que los 144.000 van a ir como a llevar el mensaje por toda la tierra. Son 144.000 personas escogidas de una manera especial para que vayan a llevar el mensaje. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿Tiene algún respaldo? En Mateo 24.6, porque viene y nos habla de las guerras, de las naciones, de nación contra nación, de pestes, de hambre, de terremotos, de tribulación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros. Muchos se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice más, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero aquí viene un punto muy importante. En medio de ese caos final, dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué es muy importante? Porque de aquí es de donde ha salido la idea de que los 144.000 van a estar predicando el evangelio. Es una posibilidad que, como les digo, no se puede descartar del todo, aunque después vamos a ver en el libro de Apocalipsis como inclusive los ángeles van a venir a anunciar el reino. El eterno no hace nada al escondido. Él lo anuncia a los profetas. Él se lo anuncia al mundo que el mundo no esté preparado y no quiera oír. Eso es otra cosa diferente. Pero, ¿qué nos dice a nosotros, qué encontramos nosotros más adelante en Apocalipsis 14? Nosotros en Apocalipsis 14 encontramos una explicación acerca de la labor de los 144.000. Dice que ellos fueron los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el ojín y para el cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del ojín. Entonces, nos dice el más adelante, cuando ya encontramos a los 144.000 con el cordero, con Yeshua, nos está explicando que una otra misión del cordero, si es que la de evangelizar, que como les digo, es muy posible se diera, es acompañar, ser como, digamos, como la escolta real de Yeshua. Como acompañarlo donde quiera que vaya. Va a ser como esa escolta. Son 144.000 hombres. Dice que son vírgenes. Vírgenes no quiere decir que nunca hayan tenido una vida sexual. Nos está hablando en la palabra, cuando dice, cuando el eterno se refiere, por ejemplo, a la virgen, a la virgen y está hablando, por ejemplo, en Sion, nos está hablando es de un nuevo nacimiento, de personas que hubieran realmente nacido de nuevo y no se hubieran contaminado con, con la, con, ya con idolatría después de nacer de nuevo. Pero vamos, vamos a ir explorando otras áreas de estos 144.000 para que al final tengamos muy claro el mensaje. Fíjense esto, vimos en el principio que hay un sello, un sello que se pone en la frente de los 144.000 y hay un sello que es el sello de Elohim. O sea, está el sello de los 144.000 y está el sello de Elohim. Cuando la palabra en griego nos está hablando del sello que se le pone en la frente a los 144.000, nos habla de la palabra esfajizo, que significa un sello para seguridad y preservación. Es decir, que nosotros, el, el, el sentido que tiene ese sello que se va a poner es como para protegerlos en todo ese tiempo final. Esto tendría sentido si nosotros pensamos que ellos van a ir a evangelizar, porque el mismo Yeshua nos dijo que nos perseguirían por causa de su nombre. Pero estas son personas que van a tener un, una protección especial para que nada les pueda hacer daño. Bueno, esto, esto es lo que significa el sello que se le pone a estos hombres. Mientras que el sello de Elohim es diferente. Cuando nos dice que el que tienen el sello de Elohim, la palabra es diferente. La palabra es esfajiz, que significa, que significa como una marca o una señal que se pone literal o figuralmente. Ya es una señal. Entonces, la de los 144.000 es de una protección especial. La otra es también de protección, pero es una, una marca que se pone de manera literal o figural. Otro de los, de los puntos muy importantes que tenemos, vamos a, vamos a entrar un poquito en esto, en esto del sello. Pero, eh, otro de los puntos que tenemos que explorar es cuando nos dice que los, eh, dice, le dice a los ángeles que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a ir entendiendo esto para que al final, cuando lo leamos todo, podamos nosotros descifrarlo. ¿Por qué que no soplace viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol? Estos vientos son juicios. Estos vientos son juicios. ¿Dónde lo encontramos? En la misma palabra. ¿Por qué decimos que al detener el viento no es que no vaya a soplar el viento, el viento como lo conocemos? No, que no haya juicio, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol, sin que se hayan sellado los ciento cuarenta y cuatro mil. Pero ahorita vamos a entender una cosa muy importante, pero entendamos primero esto. Los vientos son juicios. El juicio sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles viene con las trompetas que están a continuación. Por eso dice, como que antes de que suenen las trompetas, vamos a sellar estos ciento cuarenta y cuatro mil israelitas. Entonces, en Jeremías cuatro, del once al trece, ustedes pueden verificar que los vientos son juicios, son tomados en referencia a juicios del eterno. No estoy diciendo que cualquier viento es un juicio, porque al fin y al cabo, recuerden, por ejemplo, cuando nosotros hemos entendido a través de la palabra, digamos que la la lepra es un símbolo de pecado. No, no es que todo el que tiene lepra es porque está lleno de pecado, literalmente. También los los vientos. Pero cuando el eterno hace un juicio a la tierra, los llama los vientos. El mismo sacaría seis cinco. Cuando recuerdan que vimos en la salida de los jinetes que están enunciados en sacaría seis cinco. Y dice que los jinetes son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces, lo que está haciendo, lo que se está haciendo acá es es deteniendo el sonido de las trompetas para sellar a los elegidos. ¿Por qué esos ciento cuarenta y cuatro mil? Miremos esto en números treinta y uno uno. Recuerden que siempre el eterno. Nosotros tenemos un elohim de códigos. Él nos va enseñando ciertos códigos a través de la palabra. La palabra se interpreta en la misma palabra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ciento cuarenta y cuatro mil, doce mil de cada tribu? Porque los va a enviar en medio de la guerra y a una misión muy especial, que ya vimos que es escoltar también al Mesías cuando venga. ¿Por qué podemos deducir esto? En números treinta y uno dice, el eterno habla Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después será recogido a tu pueblo. Entonces, Moisés habló al pueblo diciendo, armados algunos de los vosotros para la guerra y vayan contra Madian y hagan la venganza de Yahweh en Madian. Mil de cada tribu envió Moisés a la guerra. De todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Entonces, en este tiempo envía el eterno mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. En el tiempo final, doce mil por cada tribu, ciento cuarenta y cuatro mil en pie de guerra. Fíjense que la relación y la misión son iguales. Ahora, pensemos siempre en estos códigos. ¿Cuántos creyentes estaban reunidos en la fiesta de Chavuot? Ciento veinte. Ciento, ciento, los, los ciento veinte, los ciento veinte que estaban allí eran ciento veinte de Judá. Porque en ese momento solo estaba la casa de Judá en Chavuot. Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque la palabra nos dice en Apocalipsis catorce que estos hombres fueron redimidos como primicia para el eterno y para Cordero. ¿Qué es una primicia? Nosotros hemos venido ya manejando el tema a través de las fiestas. ¿Cuál es la fiesta de primicias? La fiesta de primeros frutos. Entonces, aquí empezamos a entender algo que toca con nosotros. Porque nosotros decimos, bueno, nosotros no somos de los ciento cuarenta y cuatro mil. Empezamos con que son ciento cuarenta y cuatro mil hombres. Así que nosotros no somos, no, esperen si verá que nosotros vamos a entrar en un grupo muy especial. Todos, todos vamos a entrar en un grupo muy especial. Estos ciento cuarenta y cuatro mil nos dice la palabra que son primicias para el eterno y para el Cordero. Recuerden que en el orden de las cosechas y el eterno siempre tiene ese lenguaje de las cosechas. El eterno siempre presenta primero una primicia y después presenta la cosecha. ¿Cuál es la primicia de los sellados? Los ciento cuarenta y cuatro mil. Muchas personas dicen, no, los ciento cuarenta y cuatro mil es literal. No, yo personalmente creo, de verdad, con todo respeto por las otras opiniones, pero yo creo que son literalmente los ciento cuarenta y cuatro mil que son primicia, primicia. La primicia es la fiesta de primeros frutos. Y cuando después de esos primeros frutos, digamos, en el tiempo de Yeshua, que vino Chavuot y ciento veinte de Judá fueron sellados, fueron sellados porque eran los que estaban allí reunidos. Ellos fueron sellados para qué? Digamos como para salir a la a la guerra, digamos a la guerra espiritual, a llevar el mensaje del reino. Pero pensemos esto. Primicia son los primeros frutos. Chavuot es la cosecha de trigo y Sukkot es la cosecha final. Aquí también sería el como en primeros frutos. Esos ciento cuarenta y cuatro mil como primicia, pero después viene el sellado de la cosecha de trigo en Chavuot y al final el sellado de la cosecha final que sería para el tiempo de Sukkot. Nosotros hemos aprendido del Eterno que el Eterno todo lo hace en relación al ordenado y muy especialmente en relación a las fiestas. Recordemos, por ejemplo, que no es una casualidad que si nosotros hacemos la cuenta, literalmente nos damos cuenta, llegamos a la conclusión de que Yeshua, por ejemplo, nació en la fiesta de Sukkot. Pero Juan el Bautista o Juan el Inmersor, que nació seis meses antes, si uno hace la cuenta de Zacarías, etcétera, tan, 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 llegamos a que el Juan el Bautista debió haber nacido en la fiesta de Pesach. O sea, siempre el Eterno, y no fue tampoco una coincidencia, digamos, siguiendo esa misma línea de pensamiento, que si hacemos las cuentas, literalmente, Yeshua hubiera sido concebido en la fiesta de las luces, en la fiesta de Hanukkah. Entonces, fíjense, el Eterno nos puso las fiestas no solamente para que nos presentemos y fueran cumplidas por Yeshua, sino que las puso precisamente como, digamos, como una clave. Hoy sabemos, por ejemplo, que Yeshua regresa en un día de Yom Teru, que en un día de Yom Kippur se hace juicio, que en un día de Sukkot son las bodas. De la misma manera, nosotros podemos empezar a entender que las primicias, las primicias de los sellados son los 144.000, pero después viene en la fiesta de Chavuot, el sellamiento de esa primera cosecha de trigo, que esa cosecha es recogida antes. Y después viene toda la cosecha de Sukkot, que es la que es recogida al final, final, con todos los que resucitan, con los muertos en Yeshua que resucitan. Fíjense esto, cuando nosotros vemos, cuando nosotros estamos estudiando ese capítulo 14, nosotros empezamos a entender, volvemos aquí al tema del sello, porque empezamos a entender algo que es muy importante. En capítulo 14.1 dice, miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. ¿Qué pasa entre este capítulo 7 y el capítulo 14? Vamos a ver las siete trompetas, vamos a ver la recolección del remanente, vamos a ver que se levanta la bestia. Y al final, ya cuando llegó Yeshua, encontramos que dice, me después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. ¿Y quién estaba con él? Los 144.000 que tenían. Fíjense el sello que les habían puesto en la frente, que ahorita vimos, le van a poner un sello. ¿Qué dice el sello? El nombre, el nombre de Yeshua y el nombre de su padre estaba escrito en la frente de estos hombres y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Aquí donde están ellos están sobre el monte de Sion. Pero aquí vamos a empezar a entender una cosa que es muy importante y es el lenguaje. El lenguaje que nos conecta. Recordemos que en Jerusalén hay una conexión directa y especial que fue anunciada por el mismo Jacob como que en Jerusalén estaba la puerta del cielo. O sea, hay una conexión entre el trono del cielo y el lugar y el lugar santísimo en Jerusalén. Entonces, cuando nos dice que se oyó una voz del cielo con estruendo de muchas aguas, sonidos y una voz como de artistas que cantaban el cántico nuevo y lo cantaban delante de los seres vivientes y de los ancianos. No quiere decir que los 144.000 están en el cielo, quiere decir que están en el sitio de esa conexión, están en el monte de Sion. Pero nos vuelve a decir que esos 144.000 fueron redimidos de entre la tierra. Ya vimos el 4 y el 5 fueron los que no se contaminaron y son los que siguen al Cordero. Pero dicen que en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Es decir, son son personas que han guardado la Torah de verdad, con integridad, con 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 integridad y con la fe absoluta en Jesúa, que son los escoltas de Jesúa. Pero miremos el sello. Ya sabemos que el sello que le ponen son el nombre de Jesúa y el nombre del padre y el nombre de Jesúa. Pero qué significa ese sellado en la frente? Es muy interesante el dato de que en la en la fiesta, en la por ejemplo, en la el deuteronomio 6 del 1 al 9, cuando nosotros siempre estamos repitiendo el Shema que que vemos que 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 lo que nosotros encontramos. Dice que las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Nos está hablando de la Torah, nos está hablando de la palabra de la palabra de Elohim. Hay varios sellos que nosotros podemos encontrar en la en la a través de las escrituras. Hay un él, por ejemplo, en el en el en el tiempo de Ezequiel. Este tiempo de Ezequiel, que es un tiempo muy parecido a este tiempo final. Encontramos una historia que para nosotros es muy importante, sobre todo sabiendo que el sello de los ciento cuarenta y cuatro mil tiene el nombre de Jesúa y el nombre del del padre. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 9, 1, que dice clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. ¿Qué había pasado acá? Sí, ahorita vamos a ver en el capítulo 8 del profeta Ezequiel, cómo nos dice el Eterno llama a Ezequiel a que entre al templo para que mire las abominaciones que la casa de Judá y la casa de Israel están haciendo dentro del templo. Entonces, como nunca no se quisieron arrepentir, vino un juicio del todo poderoso sobre Israel. Entonces el Eterno le dice a Ezequiel, le dice, clamó en mis oídos diciendo los verdugos de la ciudad han llegado. O sea, llegó el día de juicio, del juicio que se hizo como consecuencia de toda esa idolatría que había en el templo. Entonces ya la vamos a ver. Y es aquí que seis varones venían en camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino. Ya sabemos siempre que hace referencia al varón vestido de lino y dice el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Ese varón vestido de lino tiene el tintero, o sea, el sello para poner. ¿A quién le van a poner ese sello? Dice que entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Yahweh al varón vestido de lino que tenía su cintura, el tintero de escribano y le dijo. Pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén y pone, ponle una letra tab a la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Entonces, miremos hasta acá. ¿Para qué sirve este sello? Para protección. ¿Quiénes fueron los que obtuvieron ese sello en este momento en Jerusalén? Dice que los que se lamentaban por ese pecado, es decir, los que no estaban siendo partícipes de lo que estaba sucediendo en el templo. Recuerden que en el templo se estaba adorando al sol, se estaba adorando a Tamuz. En el templo había toda clase de esculturas aún de serpientes, de imágenes, de todo. Y se estaba haciendo la endecha por Tamuz. Los que no estaban participando de eso fueron los que recibieron la letra tab en las frentes. Ahora, ustedes pueden ver ahí en sus pantallas cuál es la letra tab en los tiempos de Ezequiel. ¿Qué fue lo que le pusieron? ¿Qué fue lo que Jesús puso en la frente de los que no estaban participando de esa idolatría? Él puso una cruz en la frente, que no es una cruz, tiene forma de cruz, pero es la letra tab que significa pacto. Es decir, el eterno a través del sello en la frente está haciendo un pacto con los que se lamentan por tanto pecado y que definitivamente no quieren participar de ese pecado. Les puso una señal en forma de cruz en la frente para protección. Si volvemos a lo que hemos venido leyendo, a los 144 mil se les pone el nombre del eterno y de Yeshua en la frente. A mí no me extrañaría que lo que se pusiera sobre la frente de ellos fuera de nuevo la letra tab. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no me extrañaría? Porque recuerden que cuando Yeshua ya iba a morir, Yeshua dijo, cuando el hijo del hombre se ha levantado, ustedes sabrán que yo soy. Y cuando Yeshua fue levantado en el madero, le pusieron el letrero sobre su cabeza que decía en hebreo, en latín y en arameo estaba escrito Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, que en hebreo era Yud, Hei, Bab, Hei. Así que no me extrañaría que cuando Apocalipsis 14 nos está diciendo que pone el nombre del padre y del hijo, se lo pusieran como una señal, pusieran esa misma tab, porque están haciendo un pacto de protección. Pero mucha atención con esto, ¿por qué? Porque como les digo, la instrucción nos tiene que servir a nosotros en este tiempo final. ¿Qué dijo para los demás? O sea, los sellados, les iba a poner la letra tab, pero ¿qué iba a pasar con los que estaban participando de toda esa idolatría? Dijo, para los otros, dijo, pasen por la ciudad en poder y matad. No perdonen vuestro ojo ni tengan misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, pero a todo aquel sobre el que hubiera señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Porque en el templo fueron donde se encontraron las abominaciones en primer lugar. Comenzaron entonces desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, fíjese, ¿por qué comenzaron por los ancianos varones? ¿Por qué con los ancianos? Uno dice, ay no, pero esto era mucha crueldad. Esto es un texto como que uno no entiende dónde está ese carácter misericordioso del eterno. Bueno, pues cuando nosotros vemos en lo que estaba sucediendo en Ezequiel 8, nosotros encontramos, por ejemplo, que le dice, hijo de hombre, bueno, entra al templo y ve las malvadas abominaciones que se hacen. Mira todas las formas de reptiles, bestias abominables, los ídolos que la casa de Israel han pintado dentro del templo. Y donde estaban ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y dice que cada uno tenía un incensario en la mano. Entonces, ¿por qué a los ancianos primero? Porque ellos estaban con incienso adorando esas imágenes. También nos dice, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? En las cámaras pintadas, porque ellos dicen que Yahweh no nos ve. O sea, ellos pensaban que lo estaban haciendo al escondido, pero vino juicio sobre ellos. Más adelante le dice, verás abominaciones mayores. Los llevó a la casa de Yahweh, al templo, y allí estaban las mujeres endechando a Tamuz. Fíjense, todos estos detalles tan importantes, ¿en qué mes estamos ahora exactamente? En el tal mes de Tamuz, 50 explicaciones. No, que es que por esto, que es que por lo otro, que se le puso ese nombre. No, de por más explicaciones bonitas que se den. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en Babilonia, este es el mes del solsticio de verano, es el mes de Tamuz. Y la realidad es que el 17 del mes de Tamuz en Babilonia era el día de la endechad de Tamuz. El día que terminaba final la endechad de Tamuz. O sea, no es una casualidad. Y hoy muchas personas dicen, no, 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 es que se justifica. Pero definitivamente, cuando nosotros leemos esto, nosotros tenemos que encender todas las alarmas para pensar, un momento, ya viene el juicio. ¿Será que yo participo de esto? Porque a esas personas vino el juicio. A los que se lamentaban por eso, le pusieron que la marca de protección. Miren, nosotros no podemos seguir jugando con el Eterno. Es que no podemos, por más cosas bonitas. Fíjense esto que es muy interesante y hago este paréntesis aquí porque de verdad que siempre las cosas también se disfrazan. ¿Por qué la endechad de Tamuz en este tiempo? Porque el sol empieza a morir. Desde el día del solsticio, cada día es más corto. Entonces, en Babilonia se consideraba que Tamuz empezaba a morir. Pero en el 25 de diciembre, Tamuz empieza a renacer. Y a nosotros nos lo habían presentado también que nos dijeron, vamos a hacer las fiestas de Tamuz en diciembre. No, no las adornaron contándonos. No es que ese día nació el niño Jesús. Y entonces nosotros celebramos la Navidad de todo corazón sin otro. Ni pensamos en Tamuz. Pero, ¿qué pasaba? Que nosotros teníamos tan adornado el cuento que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Si nos hubieran dicho de verdad, oiga, este es el día en que nació Tamuz. Yo le aseguro que ninguno de los que estamos aquí hubiéramos hecho esa celebración. Porque uno hubiera entendido que eso era una celebración pagana. Lo mismo, el Tamuz y el Tamuz. El Tamuz que muere en este mes de verano y el Tamuz que renace en el mes del invierno. Así que, ojo con eso. Y les dejo esto de verdad como una reflexión. Porque miren, no es entrar en polémica. Es ponernos nosotros en obediencia. O sea, entendiendo que todo lo que fue será y que no se juega con el Todopoderoso. Pero que sigue diciendo que estaban los varones allí adorando al sol. Entonces, ya vemos que el juicio venía sobre todo. La adoración al sol. La adoración a Tamuz. La adoración a todo ese mundo de ídolos. Entonces, aquí, el sello de que sirvió de protección. Ahora, devolvámonos mucho tiempo hasta la salida de Egipto. Para que entendamos algo muy interesante. ¿Qué fue lo que pasó cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto? Cuando el Eterno les dijo que pusieran la sangre del Cordero en el dintel de la puerta. Era un sello de protección. ¿Por qué? Porque el que tuviera la sangre del Cordero sobre el dintel de la puerta, el ángel de la muerte, pasaría sin tocarlos. Era una protección en el juicio. Siempre el Eterno pone un sello para protección. ¿Qué nos dice en la fiesta del pan sin levadura? Fíjense esto que esta parte, esta parte siempre pasa rapidito porque nosotros pensamos es en los tefilín. Pero nosotros aquí la podemos, y eso es una representación válida, pero nosotros aquí la podemos entender de otra manera. Dice, en Éxodo 13, 5, hablando de la fiesta del pan sin levadura. Dice, cuando el Eterno te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebecer, de todos los Eos, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración, es decir, ya está ordenada. Siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Pero los siete días se comerán pan sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura. Nosotros ya hemos entendido que la fiesta del pan sin levadura no es solo sacar la levadura física, sino revisar la casa, que nosotros tampoco tengamos nada pagano en la casa y revisar nuestra vida para sacar toda la levadura. Entonces, ¿qué sigue diciendo el texto de Éxodo 13? Que al sacar la levadura, dice, te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Entonces, ¿dónde es el sello de sacar la levadura? Nos está diciendo, es en la mano y en la frente. Yo les pregunto, ¿dónde va a poner el anti-Yesúa la marca? En la mano y en la frente. Pero nosotros siempre vivimos pendientes de cuál era la marca del anti-Mesías, pero nunca sabíamos cuál era la marca del Eterno. Y la marca del Eterno viene por sacar la levadura de la casa. Dice que él pone un sello, dice que será una señal, esa señal es el sello como un memorial delante de los ojos. Recuerden que vimos que el sello, hay dos clases de sello, el que reciben los 144.000 de protección y el sello de Dios es un sello que identifica. Aquí ese sello, por sacar la levadura, el sello que pone el Eterno, es el sello que va en la mano y en la frente para que la Torah de Yahweh esté en su boca. Ya vimos que esto siempre se ha representado a través de los tefilim, pero, pero, y como les digo, es correcto y el significado, imagínense, es una bendición, pero también tenemos que entenderlo nosotros literalmente. Porque, ¿qué tipo de levadura tenemos que sacar? Mire, los tipos de levadura que hay. La levadura de los fariseos, ¿en qué consiste? En agregar mandamientos a los mandamientos del Eterno, sus propios mandamientos. O sea, ahí es un punto de reflexión. Por eso les digo, ustedes quieren el sello del Elohim. Entonces, reflexionemos en esto. La palabra nos dice en Mateo 16, 11. ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que guardaseis la levadura, que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de fariseos y seduceos. ¿Cuál es esa doctrina? Añadir mandamientos a la Torah. Lo que no está en la Torah, el mismo Yeshua les dijo, ustedes han puesto los mandamientos del hombre por encima de los mandamientos del Elohim. Ahora, en Mateo 23, 4, ¿qué dijo Yeshua? Les decía a ellos, ustedes a tan cargas tan pesadas que ni ustedes las pueden llevar, ni ustedes las, y se las ponen encima de los hombros de los hombres. Y ustedes ni con un dedo quieren moverlas. Eso lo estamos viviendo hoy. Cuando Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Entonces, sacar levadura, ¿qué es? Venir a la palabra del Elohim. Y venir a la palabra con el yugo fácil y ligero de Yeshua, nos garantiza a nosotros, como promesa del Eterno, tener ese sello del Eterno en la mano y en la frente. Recuerden, los 144,000 son la primicia. Nosotros somos los sellados para ya la primera cosecha de trigo. En Mateo 15, 7, también nos dice que fue cuando Yeshua les dijo, ustedes en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Todo ese estudio y todo ese mundo de cosas, en vano me honran, dijo Yeshua. En Isaías 29, 13, ¿qué dice? Está tocando esas mismas palabras. O sea, Yeshua citó Isaías 29, 13, pero termina diciendo algo que es muy importante. Es aquí que yo excitaré, o sea, hablando del tiempo final, dice que volverá otra vez a hacer toda esa demostración de su poder, todo eso que se va a ver ahora, porque dice, perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Ya no se trata, todo eso que hoy tiene tanta sabiduría. Mire, vengan a la palabra de Elohim, si ustedes quieren el sello de protección en el tiempo final. ¿Cuál es otra levadura? El orgullo, la soberbia. Esa es otra parte de la levadura. Nosotros somos siervos del Eterno. Nosotros no tenemos que cuestionar su palabra, ni tenemos que inventarle, ni decir si nos parece bien o mal. Nosotros simplemente somos los siervos del Eterno. El énfasis en los rituales, más que en la misma obediencia. Mire Mateo 23, dice, dice, hay de vosotros, escribas y pariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, pero dejan de hacer lo más importante, la justicia, la misericordia, la fe. Es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No es que el Eterno está en contra de los rituales. No, de ninguna manera. Los rituales nos enseñan y muchos son lindos, pero cuando no se hacen sino rituales, pero la vida está lejos de tener integridad. ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve que yo viva de lavado de manos en lavado de manos si cada que abro la boca estoy mintiéndole a la gente? Eso no sirve de nada. Entonces, lo que está diciendo eso es parte de la levadura que hay que sacar. La primero, la integridad. La levadura de los saduceos, ¿cuál era? Dicen que, dice Mateo 22, 23, que los saduceos no creían que hubiera resurrección. Ellos no creían en lo sobrenatural. Los saduceos negaban la existencia del espíritu, del rúa de santidad. Fíjense, una enseñanza que ha estado muy metida ahora en las raíces hebreas. No, ¿cuál rúa, cuál espíritu santo? No, eso era de la iglesia. Eso ya no, eso ya no. Eso es levadura de los saduceos. Entonces, ¿por qué lo sabemos que es levadura? Pues porque la palabra nos dice que los 120 de Judá en el día de Chavot recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron llenos de poder a traer el mensaje que hasta hoy nos llegó a nosotros. Así que todos estos son puntos. La levadura de Herodes, ¿cuál es? La corrupción del templo. Recordemos que en el tiempo de Yeshua, el templo era corrupto. En el tiempo de Ezequiel, el templo era corrupto. El templo nunca ha sido un lugar aquí de santidad. Nunca lo fue. Aquí lo vemos en... Por eso ha sido destruido. Si ustedes ven todas, se aprende... Cuando uno aprende todas las... Lo que hay que hacer con el tratamiento de la lepra, se da uno cuenta que cuando hay lepra, aún quedaba ese tipo de lepra, daba aún en las paredes de las casas y había que destruirlas. El templo tuvo que ser destruido las dos veces por el pecado que había en él. Entonces, todo eso, por ejemplo, el cambio del día de reposo, el quitar la Torah, todo eso, eso es levadura de Herodes, corrupción en el templo. Nosotros ya hemos corregido mucho, pero tenemos que tener muy en cuenta esto. Fijémonos en esto. Cuando el Eterno ordena todo para su tabernáculo y para el templo, él ordena poner sobre la frente del sumo sacerdote esa mirada con el título de santidad a Yahweh, de santidad al Eterno. Algo que nos habla de algo muy parecido a lo que nos está diciendo con respecto a los 144.000 que llevan en la frente el nombre de Yeshua y el nombre del Padre. Hay un último sello que es el sello del Espíritu Santo. Porque recuerden, hemos visto ya todos esos sellos de protección. Hay otro sello que es el sello del Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos? En Efesios 1. En Efesios 1, si ustedes leen todo el texto de Efesios 1, ustedes van a ver que nos dice que nosotros a través del nuevo nacimiento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Recuerden que Yeshua mismo dijo, el que no nace del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento tiene que ser del agua y del Espíritu. No solamente del agua como se dice hoy. No, todos al Tevilá, pero el Espíritu Santo no existe. No, señor. Se nace del agua y del Espíritu. Y cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, esas son las arras. Esa es como la prueba que tenemos de que nosotros fuimos redimidos y que somos herederos de la promesa. Lo mismo si ustedes les pido que ustedes lean todo Efesios 4 para que ustedes se den cuenta de la importancia de despojarse del viejo hombre y nacer como un nuevo hombre. Mire, yo le digo, lo que estamos viendo hoy es muy triste. Lo que estamos viendo hoy es mucha información, pero cero integridad o por lo menos muy poca integridad en mucha gente. Mucha violencia, mucha mentira, muchos nombres falsos, mucha cantidad de cosas que no corresponden a lo que dice el Eterno. Él pone el sello del Espíritu Santo sobre el nuevo hombre. El nuevo hombre, dice, creado según el Eterno en justicia y en santidad. Por eso, si ustedes lo leen todo, y espero que lean todo este texto de Efesios 1 y Efesios 4, para que, como él va diciendo, el que hurtaba no hurta más, el que ninguna palabra corrompida salga de su boca, etcétera, dice en el verso 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? ¿De qué está hablando? Del día que nosotros seamos ya ese remanente, empieza el segundo éxodo. Somos sellados con el Espíritu Santo, somos sellados para ese segundo éxodo. ¿Cuáles requisitos tiene? Que hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. Nosotros tenemos que guardar la Torah, tenemos que tener el testimonio de Yeshua. Todo esto se va sumando para nosotros poder saber si en este tiempo final, también nosotros vamos a ser protegidos como los 144.000. ¿Qué Dan no está en los 144.000? Bueno, sí, pero hay muchas conjeturas y siempre se habla de que Dan y Efraín no están que por la idolatría. Es verdad, es verdad, pero también ya sabemos que tienen que haber 12 y Dan fue unida a una tribu y Efraín puede estar con José. O sea, ahí no sabemos porque siempre van a ser 12. De todas maneras, una de las cosas es que en la repartición de la tierra y en la entrada a Jerusalén ya triunfante, toda la restauración de Israel, Dan está presente en la restauración de la tierra y Efraín hereda como primogénito doble porción. Así que aunque no estén los 144.000, las tribus siguen siendo las mismas. Entonces, se dice que es por la idolatría, pero ya vimos que la idolatría, como vimos en Ezequiel 8, eran de todas las 12 tribus. Ahí no hay ninguna. Porque en muchas, yo he escuchado en muchos estudios que se va creando como una animadversión contra Efraín. No, Efraín no está porque Efraín es dado a los ídolos. Sí, señor, eso es verdad. En jueces 18.1, Dan y Efraín se pusieron de acuerdo para poner ídolos en el territorio de Dan. Todo eso es verdad. Pero de todas maneras, ya vemos que todas las tribus y que el mismo Judá ha sido una tribu también muy idolatra. Y hoy, con el tema que tocamos ahora, con lo de Tambú, nos damos cuenta que continúa con la misma abominación del templo. Entonces, ¿cómo resumimos esto de los 144.000? Lo resumimos. Son la primicia. Ellos fueron sellados para, puede ser, no es muy confirmado, porque son solo las palabras de Yeshua, pero tienen sentido para predicar en ese tiempo con una protección especial y para escoltar a Yeshua. Pero ellos fueron como primicia porque después nosotros vamos a ser sellados y desde ahora estamos siendo sellados. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago este énfasis? Porque más adelante, cuando comiencen las trompetas, en la próxima semana, van a ver cómo el Eterno ordenan no tocar a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Miremos entonces, para terminar el capítulo, la gran multitud. Nos dice Apocalipsis 7.9. Después de esto, después de mostrar los 144.000, mire y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿Quiénes son? ¿Quién es esta gran multitud que hay ahora? Recuerden que habíamos visto una gran multitud en el estudio pasado. Ya vamos a tocarlo. Yo le dije, tú lo sabes, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta información la encontramos más adelante. cuando nos dice quién es esa gran multitud. Apocalipsis, no le puse acá, pero creo que 20 si no estoy equivocada. ¿Pero qué dice? Que esta gran multitud son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Perdón, analicemos este tema aquí. Hay dos multitudes diferentes. Vimos que la primera multitud era una multitud de mártires. Eran los mártires desde el principio hasta el tiempo actual. Todos los apóstoles que fueron martirizados, Esteban, etcétera, todos los martirizados en todo el mundo, todos los pueblos de Israel. Ahora, ¿por qué cuando nos dice cuando nos dice que esto lo encontramos en Apocalipsis 6, 9? Ahora, muchos dicen esta multitud, esta multitud es la iglesia que fue raptada. No puede ser porque la primera fue martirizada y la segunda también son martirizados en el tiempo de la gran tribulación. El rapto de la iglesia que nos decía que nos iban a recoger, que los ángeles nos recogían y nos llevaban al cielo en un abrir y cerrar de ojos, pero nadie habló de martirio, sino que los cuerpos eran transformados y el Eterno nos llevaba al cielo. Que ya hemos visto y este tema hay que tocarlo de todas maneras un poquito más adelante. Cuando entremos en Apocalipsis 12, porque eso no es verdad, pero vamos al punto. Las dos multitudes que aparecen acá, ninguna es de personas que fueran sido simplemente llevadas, son personas martirizadas. En Apocalipsis, en Apocalipsis 20 nos dice, nos dice lo que pasó con esa gran multitud. Dice que, le dice acá, bueno, ustedes lo pueden leer, vimos tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshúa y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yeshúa mil años. Entonces, miren todo lo que hay acá. Esta gran multitud que está siendo, que está viendo en este momento Juan, que le está siendo revelada, dice que fueron decapitados por causa del testimonio de Yeshúa y la palabra. Recuerden que siempre van a encontrar en Apocalipsis que todo el remanente, el remanente sellado, guardado, guarda la Torah y tiene la fe de Yeshúa. Por eso, yo siempre estoy haciendo énfasis. Por Dios, no sigan estas personas que están negando a Yeshúa. Ustedes, si ustedes leen la palabra, ¿cómo es posible que vayan a creer ahora que Yeshúa es un hombre cualquiera o que no existe definitivamente? Si la palabra es absolutamente clara, estos decapitados, ¿qué pasó? Dijo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esa inmensa multitud, entonces, analicémosla ahora sí en el paso por paso para que entendamos de dónde salió, por qué fue martirizada y cuándo es que surge esa gran multitud. Primero, nos dice que es de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿De qué nos habla eso? Porque dicen, no, eso es una multitud de gentiles. No, no es una multitud de gentiles. Pensemos hoy, hablamos al principio de que el Eterno tiene un plan que nosotros estamos conociendo ahora que son las dos casas de Israel. Yo siempre les digo, mire, sin las dos casas de Israel no hay forma de explicar bien la palabra porque al quitarle algo tan sustancial como eso no se puede. ¿Qué pasa? ¿De dónde, qué nos quiere decir que hay personas que son martirizadas al final de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas? ¿Cuál fue la promesa del Eterno Abraham? Que en su simiente sería bendecida toda la tierra. Así que son personas que él, recuerden que el Eterno también le dijo a Abraham que sería una multitud imposible de contar como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que hoy no nos quiere oír porque hay dos grupos. Hay uno que se prepara, que tiene el sello, que entra en obediencia, que saca la levadura, todo lo que hemos visto. Ese es un grupo. Pero hay otro grupo que está mucha gente en el catolicismo, en el cristianismo, en todo, que no quiere escuchar, no quiere ponerse en orden. Pero ¿qué va a pasar cuando comience la gran tribulación? Ellos escucharon el mensaje y ya cuando sea muy tarde y ya no haya lugar a la protección, de todas maneras van a preferir más bien entregar la vida que dejarse poner la marca de la bestia. Y estos son esa multitud, toda esa multitud que está allá presente. Dice que están delante del trono y en la presencia del cordero. Esta es una frasecita que la utilizan siempre cuando dicen que hay dos seres divinos. Ahí se ve, uno está en el trono, el otro es el cordero. Nosotros sabemos, los que creemos que son un Ejá, nosotros sabemos que el Eterno y Yeshua son uno, que Yeshua es Yahweh, pero se separó desde la creación y solo cuando regresa y ponga los pies en el Monte de los Olivos se vuelven a unir. Zacarías 14, cuando Yeshua ponga los pies en el Monte de los Olivos, vuelve a ser uno con el Eterno. Entonces, no se dejen confundir por esto que dice que están delante del trono y del Cordero. Claro, porque todavía están separados, pero no quiere decir que no son uno. En el verso 10 que dice que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí vuelven, si ven, son dos, no señor, les voy a probar que no son dos. Isaías 44, 6, así dice Yahweh el Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los Ejércitos, yo el primero, yo el postrero y fuera de mí no hay Dios, no hay Elohim, no hay dos dioses. Siempre pregunten cuando les digan que son dos, ¿dónde hay dos dioses? ¿Ves que no? Si Yeshua es un ser divino pero no es el eterno, entonces hay dos dioses pero no hay sino uno. Aquí Redentor es la palabra Gaal, la redención que es la compra, Yeshua nos compró a precio de sangre. Él dice en el Isaías 59, 20, el Redentor vendrá a Sion. ¿Quién es el que viene a Sion? Yeshua. Pero en Isaías 44 dice que Yahweh es el Redentor porque son uno solo. Lo mismo con el Salvador que es en este caso. Isaías 43, 3 dice porque yo Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Salvador es Yahweh. Oseas 13, 4 dice más yo soy Yahweh, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios. Quien pueda, pregúntenle al que dice que hay dos dioses, ¿a dónde dice? Porque aquí dice no hay otro Dios fuera de mí, ni hay otro Salvador fuera, sino a mí. O sea, el único Salvador es Yahweh, pero Salvador es que la palabra Yahshah, que él es como el liberador. Pero ¿quién es el Salvador nuestro? Es Yeshua. Entonces, ¿por qué? Porque son uno, porque son el mismo. Dice que los ángeles que estaban en pie alrededor del trono se postraron sobre sus tronos, sobre sus rostros delante del trono y adoraron diciendo que, diciendo la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, son para Elohim, claro, porque Elohim es un Ejad. Ahora, en el verso 13 nos dice que esa multitud está vestida de ropas blancas y le dice ¿quiénes son y de dónde han salido? Le dice, Señor, tú lo sabes, son los que han salido de la gran tribulación, la gran tribulación. ¿De qué tiempo habla? Ahora hay una tendencia muy, muy, que está cogiendo mucha fuerza dentro de las raíces hebreas para decir que no va a haber gran tribulación. No, no hay tribulación, eso fue en el tiempo pasado. Mire, Jeremías 37 nos habla del tiempo de angustia de Jacob y yo creo que estamos viendo que esa gran tribulación está llegando. En Jeremías 37 nos habla del tiempo de Jacob y nos dice que es un tiempo de tanta angustia como el hombre nunca conoció. Pero, ¿de qué tiempo está hablando? En el pasado, no, por una razón, porque Jeremías 30 comienza hablando de la, otra vez, de la reunificación de Israel, de la casa de Israel y de la casa de Judá. Así que eso es tiempo final. Si hay una gran tribulación y está, está profetizada en Jeremías 30, esto por lo menos es un ejemplo. Si ustedes leen todo Jeremías 30 de que nos habla de que el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de la restauración de Israel, dice que hay voz de temblor, de espanto, no de paz. Dice que los hombres parecerán por el terror que tiene como si fueran a dar a luz como mujer de parto. ¿Cuán grande es ese día? Pero, ¿cuál es la promesa para nosotros? Porque, como les digo, siempre hay que mirar el juicio, pero siempre hay que mirar que nos dice el eterno a nosotros. Dice, ¿cuán grande es aquel día? Tanto que no hay ninguno semejante a él, pero, dice, pero de ella Jacob será librado. Los que tengamos ese sello seremos librados. En aquel día yo quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyundas y extranjeros no te volverán a poner en servidumbre y viene con toda la promesa. Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Yahweh, no te atemorices, Israel. Cuando pensemos en ese tiempo final, no lo miremos mirando el terror que se va a vivir. Acordémonos de la promesa, no te atemorices, porque yo soy el que te salvo de lejos a ti, a tu descendencia de la tierra y de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Recuerdan que siempre les digo, el juicio a las naciones vienen por el comportamiento con Israel. Dice, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te deje. No va a dejar sin castigo, pero con nosotros va, él nos va a guardar y va a tener misericordia. Entonces, sigue diciendo acá de esta gran multitud, dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en el templo. ¿Cómo es que están allá? Están delante. ellos salieron de la gran tribulación y ya vimos que fueron decapitados por no aceptar la marca de la bestia. Entonces, nos dice finalmente, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué pasa entonces con esta gran multitud? En Isaías 49, ¿por qué viene esa referencia que no tendrán hambre ni sed? Porque son las mismas palabras de Isaías 49, 10, cuando nos habla de los que son apacentados por el Mesías, el Mesías que vino a sacarnos de las tinieblas y entonces dice, no tendrán hambre ni sed ni el calor del sol los afligirá porque el que tiene misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Que esa gran multitud en quien confió al final, aunque le tocó pasar todo esto y no salió en el segundo éxodo, ¿en quién confió? en Jesús, que aunque muriera, iban a estar con Jesús, pero iban a regresar, como nos dice Apocalipsis 20, en la primera resurrección. Todos ellos resucitan el día de Yonterúa cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Mateo 24 nos habla de esto, claro que sí, fíjense, de esta gran multitud, en medio de la gran tribulación. Mateo 24 dice que la gran tribulación comienza cuando el templo sea profanado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva atrás. Dice en el verso 21, porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, es algo inimaginable. Pero miren la misericordia del Eterno dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ese último tiempo de la tribulación va a ser un tiempo de extremo en angustia, pero muy, muy rápido para que la gente alcance a mantenerse en fe, aunque sean decapitados. el Salmo 23.1 que de que nos habla de que si el Eterno es nuestro pastor, nada nos faltará. A nosotros nos promete el sello a los que en este momento estamos de regreso a la Torah, estamos en obediencia, estamos de verdad poniendo, sacando levadura, nos pone ese sello. Recuerden los 144.000 primicias a nosotros como la otra cosecha y nos habla y nos habla de que nos pastoreará a fuentes de agua de vida. Así que terminamos este capítulo y los espero el próximo el próximo lunes. Estén pendientes por favor, porque parece que va a haber un cambio de hora, pero no de día y de todas maneras espero que hoy nos quede una reflexión muy grande. Estamos viendo, ustedes miren afuera nomás, todo lo que ya se está pasando, vamos a empezar a ver mucho de lo que está pasando en los capítulos posteriores, pero empiecen por pensar en esto, es el tiempo de sacar la levadura de nuestras vidas, es el tiempo de venir en obediencia al Eterno, es el tiempo de volver a la palabra escrita, es el tiempo de creerle al Eterno, y de prepararnos para que el Eterno ponga en la mano y en la frente nuestra ese sello y ese sello nos sirva de protección que entremos viendo lo que está sucediendo como pasó con Israel en el primer éxodo, pero que a nosotros esas plagas como vamos a ver en los estudios que siguen no nos puedan tocar, este es un tiempo definitivo, yo sí estoy absolutamente convencida que este es el tiempo de ya donde comienzan todos estos eventos finales, así que les dejo esa reflexión que el Eterno lo bendiga, sigamos llevando la palabra, sigamos hablando, no se pierde, fíjense esto, la gran multitud escuchó tarde, pero se salvó y regresa, así que si ustedes están hablándole a su familia, a todos y no lo escuchan, no se desanimen, sigan hablando porque aunque sea tarde es mejor que escuchen ese poquito tarde y no que pierdan la salvación, si aceptan la marca de la bestia, así que, así que a reflexionar en estos días, a pensar en todos estos textos, que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos permita a nosotros continuar estudiando todo este libro y chalón para todos, que haya mucha revelación en sus vidas porque la necesitamos, necesitamos escuchar la voz del Eterno, necesitamos la investidura del Espíritu Santo y necesitamos ser llenos del Rúa de Santidad y necesitamos ser sellados para el día de la redención, chalón para todos, amén y amén.